Yo llegaba a la jefatura y parecía que caía una bomba en la jefatura. ¿Ahí tienen la carrizo? Yo soy muy ambicioso. Todo lo que yo he querido lo he tenido. Agentes de la policía policial lograron la captura de El Carrizo. Siempre se me ha llamado a mí el rey de los obreros. Debes de ser uno que no seas del montón. A día más o no. A muchas cosas. ¿Ladrón que roba a ladrón? ¡Suscríbete al canal!